El 30 o 20 minutos ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ustedes saben que es? ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Arriba la guerra! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a presentarles! ¡Listo! 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 ganar por Chihuahua. ¡A los de Camargo! El agua se aproveche al máximo y esta es la cifra real de por qué el campo está sufriendo. Por supuesto, se quitaron más de 20 programas transparentes, el sistema de ascensos a los maestros. ¡Un nuevo programa! ¡No tengan duda! ¡Este 2 de junio vamos a ganar! ¡Ánimo! ¡Un nuevo programa!